El mandatario municipal de Chilón apertura obras en la región de Gololtón. El primer mandatario municipal dentro de las primeras actividades visitó la comunidad de Gololtón, donde acompañado de su equipo de trabajo, agentes municipales de la región y pobladores hizo oficial el corte de listón para hacer la entrega formal de un techado con cancha de usos múltiples Domo, que servirá para que los pobladores desarrollen diferentes actividades organizadas, dándole solución a una petición añeja por parte de los habitantes de la región de Gololtón. Centro Gololtón fue otra comunidad beneficiada con el banderazo para la construcción de un tanque de captación pluvial para mejorar el servicio del vital líquido y garantizar a las 37 familias el abastecimiento de este importante servicio. Continuando su recorrido, el municipio acudió a la comunidad de Sittim, donde dio el banderazo para la construcción de 73 cuartos dormitorios y en Cantetic fueron inaugurados y entregados 43 cuartos dormitorios a familias que a partir de hoy contarán con un nuevo espacio para que sea mucho mejor y para ayudar. Posteriormente, el presidente municipal visitó las comunidades de Chegual, Muquenal, Centro Chegual y Golowitz, en Chegual, Muquenal, en donde dio el banderazo de arranque de 40 mejoramientos de vivienda. En el centro Chegual se dio el banderazo para el trabajo de 47 mejoramientos de vivienda y en Golowitz se dio el banderazo de 99 mejoramientos de vivienda que van a beneficiar directamente a las familias de estas comunidades de escasos recursos, mejorando con esto su calidad de vida. De la misma manera, en la comunidad del Mango se llevó a cabo el rastreo del camino que conduce a esa comunidad y también a Saquil, donde el encargado de dar el inicio a los trabajos fue el ingeniero Rubén Cruz Encinos, en representación del alcalde de Chilón. De esta forma, el gobierno municipal de Chilón otorga atención personalizada por el ingeniero Carlos Jiménez, quien recorre cada rincón de su municipio para llevar mejoras, beneficios y obras que ayudan y contribuyen a su desarrollo, siempre apoyado y respaldado por el gobierno federal y estatal.